Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche Y así se presenta a los caballeros de esta noche